de cada día. Lastimosamente, esta mañana el dueño de una joyería fue nuevamente víctima de un asalto. Visitaron este local unos delincuentes que al principio, creo que como al modo operandi de siempre, se hacían pasar como clientes. Exactamente, estamos viendo parte del circuito cerrado donde se ve a estos hombres ingresar con casco, tapabocas y guantes. Tenían todo cubierto estos hombres que ingresaron. Sucedió esta mañana, como dije, en una joyería ubicada en el Mercado 4, acá, Mercado 4 de Asunción, Petirosi, Perú y Bay Pérez, ahí, en pleno microcentro o lugar bien transitado del Mercado 4. Uno de ellos al ingresar se acerca al mostrador donde estaba el dueño y ya quita el arma. El dueño de la joyería también tenía un arma, saca a él, bueno, empezaron a forcejear. Mientras ellos forcejean, el otro hombre rompe parte del mostrador, de la vidriera, y se lleva todo lo que podía. Lograron su cometido, uno de ellos huyó a pie. Sí, esta mañana, esta mañana sucedió todo. Apenas se abría la joyería esta mañana de martes en el Mercado 4. Bueno, uno huye a pie, el otro le alcanza en la motocicleta y emprende de esa manera la huida. Todavía no se puede estimar cuánto exactamente fue la pérdida que sufrió este hombre, pero serían aproximadamente 100 gramos de oro en pulseras y cadenas. Eso es lo que hasta el momento se pudo especificar. Bueno, fue la policía, empezaron a sacar datos, el protocolo que se debe seguir cuando sucede este tipo de cosas. Lo triste de esto es que no es la primera vez que este hombre fue víctima de asalto. Esta fue la cuarta vez que le robaron a este hombre, esta joyería que ya tiene sus años también sobre petirosis. Y bueno, de esta manera, un martes de mañana, en pleno día, entraron a robar y perjudican de esta manera. Cuánta impunidad, no les importa nada, no le temen a nada. No le tienen eso. Y con todo, ¿verdad? El casco, más que... Cubierto totalmente. Sí, tapa boca, casco, absolutamente todo.